Eso no es una solución. Los escolares de la institución educativa Micaela Bastidas de Chimbote, que fueron sorprendidos con marihuana en sus mochilas, no serán expulsados del plantel. El especialista del área de tutoría y orientación educativa, Carlos Santisteban Yonto, informó que la unidad de gestión educativa local, entre sus normativas, no avalarían la separación de los escolares, a pesar de hallarles ilícitos entre sus pertenencias, sino por el contrario, implementarán, en las horas de tutoría, charlas con el apoyo de especialistas, a fin de crear conciencia en el adolescente. Pero eso no es una solución, no es una alternativa tampoco, dado que los estudiantes están en un proceso de formación, de formación integral, entonces ellos necesitan más apoyo, más ayuda emocional, ayuda especializada. Y esas han sido las recomendaciones, precisamente. No se puede expulsar al estudiante, además porque hay el código del niño y adolescente que los ampara. Asimismo, indicó que realizarán continuamente inspecciones a los distintos colegios, a fin de diagnosticar y prever situaciones comprometedoras. La UGEL, frente a este problema de drogas, vamos a dar una respuesta de prevención y sensibilización al profesorado y a los estudiantes que están implicados en el tema, y lo va a abordar el tema especialista del programa de vida. En Chimbote hay un programa de vida especializado en todos estos asuntos. Vale precisar que actualmente la UGEL Santa tiene focalizado cuatro planteles, que estarían propensos a problemas de droga, licor y pandillaje por el mismo sector donde se encuentran ubicados. Por ejemplo, tenemos el colegio Eliezer Román Barrón, que queda en La Victoria, es una zona vulnerable. Ahí el programa está interviniendo, desde el mes de abril hasta la fecha, hasta diciembre que terminará el programa. Tenemos el San Pedro, también otra institución educativa con una población bastante numerosa. La 329 y el González Prada.